Me destierro a la memoria, voy a vivir del recuerdo, buscadme si me os pierdo en el yermo de la historia, que es enfermedad la vida y muero viviendo enfermo. Me voy, pues, me voy al yermo donde la muerte me olvida. Caminar, recrearse, observar calles angostas, claustros, rincones de la historia y con historias. Como hicieron algunos escritores y artistas que por esta ciudad pasearon, para luego deleitarse escribiendo en sus recreaciones literarias. Viajeros y paseantes, cómplices infinitos de soles y estrellas, del día y de la noche. Bosque de piedras que arrancó la historia a las entrañas de la tierra madre, remanso de quietud, yo te bendigo mi Salamanca. Miras a un lado, allende el tormes de las encinas, el follaje pardo, cual el follaje de tu piedra, inmoble, denso y peremne. Y de otro lado, por la calva armuña, ondea el trigo, cual tu piedra de oro, y entre los surcos, al morir la tarde, duerme el sosiego. Del corazón en las honduras guardo tu alma robusta, cuando yo me muera, guarda, dorada Salamanca mía, tú mi recuerdo. Y cuando el sol, al acostarse, encienda el oro secular que te recama, con tu lenguaje de lo eterno heraldo, di tú que he sido. Hay una ciudad en el aire, una ciudad casi invisible, suspensa, cuyos vagos perfiles sobre la noche transparentan, como las rayas de agua en un pliego, su cristalización poliédrica. Una ciudad tan cercana, que enamora con su presencia. Toda mi vida, Salamanca, es como un encaje pacientemente tejido a tu abrigo. No importa el color del hilo, ni la ciudad misma. Lo valedero es la verdad de la pertenencia y la infinitud. Porque me tienes para la eternidad, en una adopción que yo amo con una libre servidumbre apasionada. Pues no puedo irme de ti, sin volver la cara, y regresar luego más ligero que si tuviera zapatos de viento. Cuando camino, los espacios no son iguales y son otros los personajes que los habitan. Es otra la ciudad que se modela bajo otras normas. La situación es diferente y su conformación toma de roteros imprevistos hasta construir una nueva visión de ciudad. Al caminar por caminos ya recorridos antes, al atravesar los paisajes de Castilla, a través de los mares de encinas sobre los que el cielo engendra paz y reposo, el campo se refleja verde y pardo, como un espejo de la sobriedad del pueblo al que cobija. ¡Gracias! ¡Gracias! Vientos abismales, tormentas de lo eterno han sacudido de mi alma el pozo y su haz se enturbió con la tristeza del sedimento. Turbias van mis ideas, mi conciencia enlojada, empañado el cristal en que desfilan de la vida las formas, y todo triste porque esas heces lo entristecen todo. Oye tú que lees esto después de estar yo en tierra, cuando yo que lo he escrito no puedo ya al espejo contemplarme. Oye y medita. Medita, es decir, sueña. Él, aquella mazorca de ideas, sentimientos, emociones, sensaciones, deseos, repugnancias, voces y gestos, instintos raciocinios, esperanzas, recuerdos y goces y dolores. Él, que se dijo yo sombra de vida, lanzó al tiempo esta queja y hoy no la oye. Es mía ya, no suya. Es mía ya, no suya. Es mía ya, no suya. Es mía ya, no suya.